Hola que tal gente, bienvenidos, soy Alejo G848 y este es mi canal. El día de hoy vengo a compartirles a Ancrólogo y la primera misión del nuevo campaña del nuevo Call of Duty Black Oats Cold War. De verdad que es una historia muy entretenida con una muy buena trama, así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ...y asedian a sus vecinos. Algunos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en estado de guerra con la Unión Soviética. ¿Espías soviéticos viven entre nosotros? Tomaron a 52 ciudadanos estadounidenses como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Un funcionario anónimo de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría estar a la vuelta del esquino. Señor Presidente, tenemos dos nombres vinculados a la situación de rehenes, Arash Kadibar y Qasim Yavadi. Solo dé la orden. Es hora de enviar un mensaje. No habrá más rehenes. ¿Seguro que podemos confiar en la policía, Adler? Este tipo ha hecho más por menos. Se hará de la vista gorda. Me alegra que te nos unieras, Hans. ¿Recuerdas a Mason? ¿Podemos ir al grano? Qasim está en su departamento, pero está bien protegido. Puedo sacar a mis hombres por 15 minutos. Espero tengas un ejército. Lo suficiente. Es un placer hacer negocios contigo, Hans. Vamos. Woods anhela una pelea. No hay que decepcionarnos. Estamos trabajando, Woods. No dejemos esperar para que así. Los regalitos están en el maletero. El imbécil debe jurar que está a salvo. Esa mierda puede pensar lo que quiera. Pero a salvo no está ahí. ¿De serio tenemos que capturar a este hijo de puta vivo, Adler? Qasim tiene información. El resto puede morir. El departamento está adelante. Hans consiguió 15 minutos. Debemos llegar hasta Qasim rápido. Vamos. 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 Siente los mismo. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Te toca, Mason. ¡Santo, esperen! ¡No! ¡No! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡Yo solo veo las finanzas! ¡No sé dónde estará Ash! No creo que comprendas la solución. Ustedes tienen reglas, reglas, tienen reglas Tomás de rehenes, las reglas cambiaron Espera, 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 está en Turquía Se reunirá con alguien en el aeródromo de Trabzon, mañana en la noche Te juro, te juro que no sé Solo se comunican, con mensajes, en código Esto no es loco Muy bien, llevémoslo, pronto le volverá la voz Avísame si necesita ayuda para buscarlo Hudson, te llevamos un regalo Está en Trevisonda, Turquía Casim está fuera de la ecuación ¿Cuánto falta para atrapar a Arash? El equipo llegó a Turquía hace unas horas Deberían estar en posición en breve Encontremos al imbécil El aeródromo está justo delante La prioridad es identificar a Arash antes de atacar ¿Es que hay que ver las funciones de atacar? Aquí están en la Luna ¿En Garaje? ¿ SUPER No es él Tiene una camioneta Por la izquierda Observa lo Mason Arash podría estar en la camioneta Todavía no puedo verle la cara No quiero Pero que mierda Actúa todos en esa camioneta Tiene que ser Arash No dispares Tenemos que confirmarlo Es nuestro hombre Mierda No perdimos No podemos permitir que escape Tenemos que detener ese avión Rápido Tienes que throw Rápido No podemos alcanzarlos ¡Suscríbete! 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 ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sabes quiénes somos? Cada misión que hacemos es ilegal. Sargento Woods, la negación plausible es el pilar de nuestro trabajo. Hablamos sobre evitar un ataque contra los hombres y las mujeres libres del mundo. Dale al señor Adler lo que quiera. Caballeros, se les asignó una tarea importante. Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal. No existe un mayor deber ni un honor más grande. Y aunque poca gente conocerá su esfuerzo, tengan por seguro que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos hallarán. Habla Hudson. Hudson, ¿por qué aún no han comenzado? Están a punto de comenzar. Adler está en Berlín Oeste. Pronto deberían llegar al refugio. ¿Confías en él? Ja, ja. No es a mí a quién deberías preguntarle, Black. ¿Y en su equipo? Es un grupo fuerte. Consiguió a Sims, Azulay e incluso usó contactos para conseguir a Helen Park de MI6. Pronto tendremos a Mason y a Woods. No estoy muy seguro sobre Park. Ella y Adler trabajaron juntos antes. Por supuesto que la quiere ahí. ¿Y el miembro nuevo? ¿Pel? No me hagas emesar. Vamos a tener que prestarle mucha atención.